Si escuchamos hablar de mercado de pases en la F1, lo primero que se nos viene a la mente son pilotos. Pero el mercado de pases de capital humano en la máxima es lo que se está moviendo en estos últimos tiempos. Encontramos limitaciones y oportunidades por igual. Les damos la bienvenida a un nuevo video para el Grande Premio en Español. Ocupar un lugar en la F1 es todo un privilegio y quienes trabajan en ella lo saben muy bien. Entrando en una nueva era de la categoría reina del deporte motor, antes que moverse equipos o pilotos, lo que se está moviendo acá es capital humanos. Ingeniero, directores, ascensos, retiros. Este año quizás fue uno de los más turbulentos, pero recapitulemos un poco en los movimientos que hubo hasta ahora. France 2 deja Alfa Tauri y sube Lauren Mekis de Ferrari. David Sánchez, ingeniero, dimite su cargo en Ferrari y termina en McLaren. Andrea Seidel, ex jefe de McLaren, pasó al proyecto Audi para 2026 y en su lugar subió Andrea Stella. Rob Marshall de Red Bull pasa a director técnico de McLaren a partir de 2024. Enrico Balbo, ex ingeniero de Red Bull, fue fichado por Ferrari junto con otros más que todavía no sabemos quiénes son. James Bowles pasó de ser jefe estratégico de Mercedes para pasar a ser director de Williams. Es decir, ocupar el cargo que era de Josh Capito. Y seguramente me olvide de tantos otros, pero esto parece ser solamente el principio. Obviamente el movimiento interno dentro del F1 existió siempre. Y este esfuerzo, estos pases a mediano o largo plazo, luego terminan rindiendo frutos la mayoría de las veces. Pero hay otra cara de este movimiento de gente en el F1. Porque lo vemos, la limitación acá es la misma que con todo lo que sucede en la máxima. El techo de gastos. O ese fue el ejemplo que puso Christian Horner, el jefe de Red Bull, que alude que el techo de gastos, para que un equipo pueda mantener a la gente con experiencia, se convierte en toda una dificultad. Que finalmente los que están al borde de ese tope se tienen que conformar con contratar por ese mismo valor unos pocos ingenieros un poco más jóvenes y expertos cuando su talento con experiencia, el que quieren conservar, se termina yendo a otro equipo. Y bien, para los equipos que tienen un poquito más quizás de margen presupuestario, tienen la oportunidad de ofrecer una prestación superadora. Por eso es que se van. Por eso los de los grandes equipos muchas veces se van a otros de mitad de pelotón que se pueden permitir invertir más en contratar estos talentos. Es bueno, es malo. Para los que reciben gente, obviamente. Sí. Para los que se les bajen la gente. Puede ser una oportunidad o puede ser más movimiento. Y esto parece ser el principio. Porque si bien tenemos un nuevo reglamento, todo lo que se está moviendo ahora es siempre pensando en el 2026. Cuando estén los nuevos motores del F1 en pista. ¿La tendencia va a seguir? Sí. Y quizás habiendo más equipos, la situación se va a repetir con nombres que ya conocemos. Que pasan de los equipos grandes o medianos y van a estos nuevos equipos. Así que los movimientos son naturales. Y también es momento de pensar. Si los movimientos para 2024 ya empiezan a hacer ruido desde ahora, ¿Será que ya varios equipos tienen puesta la cabeza en la temporada siguiente por lo que está pasando con Red Bull ahora? Sí, Red Bull. El equipo de Horner, el que mencionamos recién. Quien está preocupado por el futuro de ese equipo, porque obviamente la gente se le va. Y algo que no se te puede ir a vos son los videos que subimos todas las semanas a nuestro canal de YouTube, que siempre analizamos, repasamos, recapitulamos, hablamos de Deporte Motor. Acuérdate que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, que es gratis, como comentar e interactuar y darle la campanita que te avisa cuando tenemos un nuevo video en el canal. Acuérdense que todas las semanas tenemos nuevo video y varios. Mi nombre es Barcho Misioni y esto fue un video para Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!